Hablemos ahora de un niño de 12 años que está causando serios problemas a la policía de Maryland. El menor fue detenido por robar en al menos seis concesionarios de autos de alta gama, pero fue liberado y entregado a sus padres ya que la ley en el estado impide acusar a menores de 13 años. Sin embargo, un día después, según la policía, volvió a entrar a dos negocios más. Las autoridades dijeron que el menor reside en Washington, D.C. que está trabajando con las autoridades de ese estado para buscar una solución a este pequeño pero gran problema.